Te quiero porque no sé por qué me haces bien Te quiero porque no sé por qué me haces bien Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene quemar Un querido vecino, un misterio guardado Te espera del marco paz Es porque estamos viendo la otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te espera del marco paz Muy bien, aquí estamos juntos Compartiendo esto que se llama Marcos Paz, la otra mirada Marcos Paz, la otra mirada Que empieza a lo mejor un poquito más tarde Porque vamos a tener un homenaje Un homenaje a quien se fuera A un lugar que va a estar tranquilo Capaz, pero ha dejado mucha gente que lo quiere Que lo quiere enormemente Estamos hablando justamente de Marcelo Soto Un amigazo, realmente un amigazo Con él personalmente Hemos compartido muchísimas cosas Él tenía una banda Que se llamaba Dominica 10 En el cual lugares donde él estaba Nosotros lo seguíamos Una barra lo seguía A las heras, a Merlo A donde fuese, acá en Marcos Paz Tocando Tenía esa música tan linda que era Tipo su generis, mito mestre Una voz excepcional Al cual se le parecía Y nada Marcelo Soto Un amigazo de mucha gente Porque era sencillo Porque era solidario Porque lo queríamos todos Y muchos Yo sé que muchísimos Que están mirando ahora este canal 4 Este Marcos Paz, la otra mirada Comprenderán que todos estamos acongojados Y simplemente desearle a todos Que lo tengamos en nuestro corazón De nuestra mente Él fue el creador De nuestra apertura musical De Marcos Paz, la otra mirada Y él estuvo en nuestro primer programa Justamente en Marcos Paz, la otra mirada El año pasado En el cual había venido con Julio y demás Hicimos una nota Y por eso tardamos Y por eso procesamos las imágenes Y por eso queremos mostrarles a ustedes En calidad de homenaje En calidad de quererlo para siempre Para toda la vida Y para recordarlo Como cada uno de ustedes Va a tener ese rinconcito en el corazón Y en sus mentes Con un grande que fue Que será Marcelo Soto Y esto es el homenaje Que le rendimos Cuando estuvo en nuestro programa Y nos contaba Todas estas cosas Por favor Prestar atención Y te queremos Marcelo Salta un corazón de chingua Salta un corazón de chingua Todo siempre se va a la elegir No desviles la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no me sale el sol Y que la desviles la pared Y si acaso no me sale el sol Y que la desviles la pared 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 Porque van a justamente Compartir el primer programa De Marcos Paz La Otra Mirada Que tiene mucho que ver No solamente con la ciudad de Marcos Paz Sino hacer hincapié en esas cosas Que de pronto no estamos acostumbrados a ver Y que son cotidianas Entonces yo les dije Pueden hacer una partida musical Y ustedes dijeron que sí ¿Quién es el mentor de todo esto? El mentor de esto fundamentalmente Bueno, primero vos que nos hiciste El ofrecimiento de hacer la cortina Y después por supuesto Se lo encargamos a Alejandro Que es nuestro musicalizador Nuestro arreglador Y fue un desafío para él Porque inclusive me había encargado La letra a mí Y yo no me podía ocupar Porque estaba con otras tareas Y sin ser de Marcos Paz Más o menos encontró El mensaje que vos querías Que tuviera, ¿no? Que va a tener el programa Y en consecuencia Que iba a tener la cortina Además Alejandro Prácticamente por teléfono Fue todo Sí, sí La verdad que fue un encargo así Medio multimedial Entre teléfonos y e-mail También que nos mandamos, ¿no? Sí, tal cual Y el concepto era justamente eso Mostrarnos Marcos Paz Que no conocemos Pero que existe Que está Claro Sí, es lo que La consigna Y un poco la música Que dijiste Que quería que sea un poco de blues Algo así Y quedó Sí, primero empecé Con algo electrónico Y dije No, no No te gustaba No, no Porque en general Hago cosas así Más electrónicas Para programas y eso Pero bueno También por la característica Del grupo Que querías que estemos todos Entonces Armé un tema Para Dominica Para cantar En el programa Un lugar escondido Una esquina guinada Gente que viene y que va Un querido vecino Un misterio guardado Te esperan el Marcos Paz Es porque estamos viendo La otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas Que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido Una esquina olvidada La vida que nos da más Un rincón en la plaza Un balcón adornado Te esperan el Marcos Paz Además dura un minuto Vos que sos el hermano De Alejandro Que lo conocés Y estás en esto También no es fácil ¿No? Seguirlos Seguir a un Groso como Marcelo Vos estás en el bajo Cantás también Realmente maravilloso El grupo Sí, bueno A veces canto Pero seguir a Marcelo No es fácil No, no No es fácil Me imagino Pero bueno También nos gustó Tiraste la propuesta Nos gustó Nos van a ver siempre Y bueno Es una forma de colaborar Y devolver lo que usted nos da Cuando van a ver No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Me sentí mejor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que mejor me voy Un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Mi primer amor Aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Me voy A mí me encanta seguirlos Una porque El estilo La voz Estos acordes musicales Que ustedes insertan Dentro de lo que es el show Es maravilloso Y además Me parece importante Vos que sos de Marcos Paz Marce Que podamos entonces En conjunto Mostrar esta apertura Que no solamente Va a salir en un programa De la televisión pública Sino que se va a ver Siempre en internet No, no La verdad que Es una muy linda propuesta Primero porque nosotros Nos somos una amistad Y sos una de las personas Junto con un amigo Soy lo Que comparte Los recitales Que le gusta Porque nos han ido A ver a distintos lugares Pero el crédito De todo Este tema Que se hizo Como cortina Del programa Es obviamente Absolutamente Mérito de Alejandro Porque lo compuso La música Compuso la letra Diseñó La voz Que tenía que ponerle Y después Nos encargó Bueno Julio Para que estemos todos Julio hizo el bajo Y Cristian Vázquez Nuestro baterista Bueno Puso todo lo que La batería La percusión Que hoy Quiero excusarlo No pudo venir Porque trabaja Y estaba tratando De llegar Porque quería mostrar Todo La verdad que quería mostrar Todo Ahora decime Dominica 10 Desde hace cuánto Y 30 años 30 años Por lo menos Yo te lo decía En una nota Que no hiciste Que después se publicó Se puede nombrar En Argentinísima Que ya a esta altura Yo decía No es un grupo musical Somos un grupo de amigos Somos casi familia Y así nos sentimos Porque la verdad que Cuando tocamos Y esas cuestiones así La verdad Lo disfrutamos mucho Justamente Porque el encuentro Entre nosotros mismos Y sabemos Que convocamos a gente Que al cabo De un determinado tiempo Más allá de la música Y de las letras De los temas Se encariña Con la forma De ser De los integrantes Del grupo Porque así como Nos mostramos Somos Era la prima Duma Del verso pálido De mis años De promesa Y de ese engaño Esa Cuando comprendí Que había llegado En momentos De alejarme De mi pasado Y gracias también Por estar en este proyecto De apostar A la nueva televisión En este caso Marcos Paz Que es uno De los municipios Que en toda la Argentina Tienen la primera Televisión pública Y eso es muy importante Que nosotros podamos Realizar en este caso Distintos programas Como ser este Que va a ser Marcos Paz La otra mirada Bueno Es importante para nosotros También estar ahí Y es un privilegio La verdad No, por favor Muchas gracias No, de nada Muy amable Para los invitados Pero que Obviamente descartamos Que en la otra mirada Va a seguir Y seguir Y seguir Y gracias a ustedes Más que nada Y Marce No se van a ir Porque antes de despedirnos Justamente Van a tocar Y van a hacer algo Que a ustedes Les gusta ¿No? Vamos a correr la mesa Esto es Televisión Verdad Así que dentro de un ratito Ya nos preparamos Y vamos a escucharlos cantar Muchas gracias Gracias Rocita Hace una foto Todos los días Al lento De vez en cuando Escuchas aquella voz Como de pan Dichoso De cantar Que los alegan De la mente Con las ticharras Pero a la vez Existe un transformador Que se consume Lo mejor que tenés Te tira atrás Te pide más y más Y llega un hombre Que no podés La mala libertad Siempre la llevará Dentro del corazón Te puede corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé Con los ambros Los ojos Los que hice Fueron Los que estaré En prisión Hoy desperté Cantando esta canción Que ya fue escrita A su piel Rito atrás Y es necesario Cantar De nuevo Una vez más ¿Dónde estarás? ¿Dónde andará Mi razón Escondida En tu aliento De mar Y quién soy yo Para entender Que en tus besos Me quedan Tan solo Y adiós No le temo Al dolor Ni tampoco A ese frío Que encuentro Cuando tu mirada Atraviensa Mi piel Acero y miel Acero y miel Acero y miel Acero y miel Debo elegir Debo elegir En tu sonrisa De niña inocente O en tu desnudez Veo que al fin Lo que genera Este odio Se va Se transforma En color En canción En calor En canción En color En canción No le temo Al dolor Ni tampoco A ese frío Que encuentro Cuando tu mirada Atraviensa Mi piel Acero y miel 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 El tema se llama Eto no vamos Acero y miel Señoras, son aislado el lucho, la dulce melodía de tus labios, mi espíritu alegre, sochozo, hasta ese ritmo dulce y delicado, mi mente deliró, volando por lugares tan lejanos, un aroma violeta hacia un jardín, un duende delirante y alojado, y una brisa volteando en nuestros ojos, y una lágrima que dejó caer, y al instante una sonrisa, que tu cariño en mi rostro se estalla en una palabra, te quiero, nacen de mi interior, es tan difícil estar con los ojos de vos. La llena salió de un tibio atardecer, embolverá tu cuerpo con sus rayos, vestida de belleza cantarás, pues si has para algún amor lejano, a mi cuerpo te unirás, con un todo resplandor, e iremos hacia un mundo donde el sol es para vos, para los dos, y el tiempo nos toma de sorpresa, si la brisa se toma un ventajón, si las lágrimas se ceja, que tu cariño se apara en mi interior, si los recuerdos me invaden, la verdad en tu canción de mi alma no marco, será difícil poder estar con vos. Escuchame, no, mejor no, 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 no. Bueno, realmente fue un placer enorme poder pasar aquí en Marcos Paz la otra mirada, todo lo que significa este pequeño homenaje, que es muy chiquito, es muy chiquito, a un grande como Marcelo Soto, fue un gusto haberlo tenido en nuestro programa, un gustazo que esté todos los días cantando con los chicos de Dominica 10, la apertura de Marcos Paz la otra mirada, y les cuento una pequeña anécdota chiquitita que me vino, rellencito la mente, cuando en un momento dado, yo le pido, Marcelo, ¿me querés hacer la apertura de Marcos Paz la otra mirada? Él me dijo, ¿cómo no? Decime de qué trata el programa. Le comenté y la letra, lo que escribieron, lo que cantaron, hicieron todos ellos. O sea, nosotros simplemente la escuchamos, le dijimos, nos encanta, nos gusta, Baisa, la imprimimos. Y nada, Marcelo, muy contento, por eso fue invitado al primer programa de Marcos Paz la otra mirada, y por eso le rendimos este pequeño homenaje a un grande que lo tendremos siempre en nuestro corazón y en nuestras mentes. Chau Marcelo, te queremos mucho. Nos vamos a seguir porque los artistas siguen, porque los programas siguen, porque la televisión pública sigue, y en este caso vamos a tener a una grande que se llama María Vivas. María Vivas, hola. Hola, Rosita. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Realmente te invitamos por dos motivos. Una, porque sos una actriz. Otra, porque has hecho muchas cosas, un papel importantísimo en el Perro Molina. Y otra, porque seguís actuando y te siguen convocando y sos de acá de Marcos Paz, qué grande. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que es un placer haber incursionado en todo esto que tiene que ver con los medios audiovisuales, ¿no? Yo jamás me imaginé que al comenzar, hace un año atrás, muy poquito, que iba a tener tantas propuestas. Mirá, estamos viendo justamente algunas imágenes, algunas fotos de lo que significa María Vivas, artista, ¿no? En Marcos Paz, la caminada, donde contame un poquito qué papel realizabas en el Perro Molina. En realidad me tocó, tuve la fortuna de presentarme al casting y quedar con un papel coprotagónico. Bueno, mi personaje es Rosa, soy la hermana de Calavera, del dueño del burdel, y la que regentea, ¿no?, todo el tema de las chicas. Estábamos viendo, por ejemplo, cuando nos fuimos con la gente, con el contingente de Marcos Paz, al CN Gammon, y vimos el Perro Molina, donde yo por primera vez, lo había visto ya realizado y elaborado, dije, qué bien que actúa esta chica, porque el personaje de esa hermana que hiciste fue, no fundamental, sino excepcional. ¿Por qué te dieron ese papel? Eh, sinceramente no tengo ni idea. Cuando me presenté al casting, bueno, me hicieron un par de pruebitas. Yo hacía dos días que había terminado de filmar un cortometraje, en el cual había hecho la comisaria del pueblo, en General Las Heras, en el taller en el cual concurro, ¿no? Y bueno, José me dice, bueno, vamos a hacer un par de escenas. Y bueno, le gustó, aparentemente, bueno, y quedé espontáneamente, digamos. Nosotros, aparte de verte actuar en esta gran película, a ver, perdón Molina, vamos a contarles a la gente que también estás incursionando en otras, ¿cierto? Sí, estoy un poquito perdida con los días, porque es todo muy, muy, muy rápido esto, ¿no? Están rodando una película, Marcos Paz, que se llama Almas de Furia, y bueno, el día martes, por la mañana, me convocaron para realizar una participación. Bueno, a las seis de la mañana, a las seis de la tarde, ya estaba rodando. Mi personaje, mi papel, vendría a ser en esta película, es, bueno, de prostituta. Mujer de la vida. Otra vez, venidas de Burdel. Otra vez. Vamos a contarles también a los televidentes, a toda la comunidad de Marcos Paz, que está sintonizando ahora el Canal 4, con este Marcos Paz de Otra Mirada, que se da todos los días, de lunes a viernes, de 13.30 a 15 aproximadamente, empezando un poquito antes, un poquito después, pero bueno, esto es en vivo, y está sucediendo todo esto, agradecer que, no solamente que estés con nosotros, sino de que nos cuentes, como vecina de Marcos Paz, que ya sos toda una actriz. ¿Y qué es lo que querés que te cuente? Y no, no, más que todo, que me estás contando a mí, a la comunidad, que ya sos una actriz, a partir del Perro Molina, y que ya se están convocando para otros películas, y en el de las novias, yo quiero que el director coloque ahí pedacitos de las novias, donde ella va y corre y cuenta a la gente que el novio la plantó. Me dejó plantada en el altar. ¡Qué mal! Y en realidad esa historia es una historia muy, muy triste. Sí. Fue de o nada de otra manera, pero el mismo día que comenzamos el rodaje con mi compañero, que era el que iba a ser mi novio, fallece en un accidente automovilístico. Sí, sí, qué barato. Así que, bueno, no lo pude hacer. Fue muy triste. Sí, no lo pude hacer con él, entonces hice un unitario. Qué bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos a escuchar, hay un trailer donde vos me pasaste, donde obviamente lo editamos un poquito, lo cortamos un cachito con un sonido y demás. Sí, es un corto. Donde se escucha como vos... La energía. La energía que pegás, porque no tenías un micrófono. No, no tenía corbatero, no tenía nada. No tenía, pero ¿cómo le hicieron eso? No, su improvisación mía, en realidad estaba descargando toda, toda, ¿no? Toda tu dolor, ¿no? Mi dolor, porque... Te cuento algo, mirá, lo que me pasó con el perro Molina. Mi personaje rosa, coincidentemente, mi madre rosa. Claro. Sí, llamaba, después de haber filmado el perro Molina, que me tocó rodar la escena final, que la viste en el cementerio, yo estaba filmando a un metro y medio, donde descansan los restos de mi mamá. Y a los tres meses parte mi hermana. Mirá. Bueno, en la película yo despido un hermano y a los tres meses parte también así, de repente, mi hermana, que se llama también Rosa. O sea que para mí fue muy fuerte. Muy fuerte. También el actor que debutaba ese día, ese mismo día que empezaba el rodaje, que se lo dedicó a él también, es como un pequeño emenaje, ¿no? Eso, no lo cuentes, pero vamos a ver ese pedacito y después seguimos hablando sobre el tema, donde vamos a ver aquí, en este caso, una pequeña actuación con lo que significa tu sonido, ¿no? Tu sonido de voz y demás, ¿te parece? Sí, sí, dale. ¡Dale, papá! ¡Yo le voy a dar a dejarme plantar en el acta! ¡Juan Cruz! ¡Juan Cruz! ¿Dónde te metiste, Juan Cruz? ¡Seguro que estás debajo de la falda de tu vieja, vieja podrida, bruja! ¡No, maldita! ¡Tu hijo me ama a mí! ¿Para qué lo querés? Nadie me quiere ayudar. Y viene un camión. Seguro que viene en ese camión, seguro. Seguro porque... Yo sé que me ama, pero que anda con dos sorpresas a la vez. Seguro también. Seguro que viene con la sienta atrás en ese camión. ¡Páreme, páreme, por favor! ¡Por favor, páreme! ¡Páreme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Mi novio me dejó plantar en el altar! ¡Juan Cruz! ¡Juan Cruz! ¡Juan Cruz! ¡Juan Cruz! ¡Ya te voy a encontrar! ¡Despártame mucho, mamá! ¡Juan Cruz! ¡Ya que me he encontrado mucho! ¡Vas a ver vos! ¡Vas a ver! ¡Juan Cruz! ¡Juan Cruz! ¡No te escapes! ¡Ya te vi! ¡Vos y tu madre! ¡La helenita van a ser algo como pundadita! ¡Vas a ver! ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? ¡No te amo! ¡No puedo más! ¡Mancro! Seguí disfrutando Marcos Paz, La Otra Mirada Muy bien, seguimos aquí entonces en lo que significa Marcos Paz, La Otra Mirada con una actriz que se va cada día perfeccionando, ¿no? porque debe ser muy difícil muy difícil estos personajes en el cual tenés que poner toda tu polenta en este caso tu voz, ¿no? y sin micrófono eso es loable Sí, sí en ese caso no tenía corbatero estaba en realidad descargando, digamos todo el dolor que había tenido en tan poco tiempo María ¿qué actividades y qué proyectos tenés y qué proyectos tenés? De ahora en más contame Y bueno, de ahora en más bueno, ya te digo hace dos días filmé para Furias de Almas que es una película que va a salir que es muy muy importante tiene un guionazo con actores de primera en la cual va a participar participó ya Andrés Tevez Pablo Machado ¿quién más? en este momento no recuerdo No importa, no importa Bueno dirigida por Pablo Jotich y Fernando Zipola Bueno María nosotros tenemos preparado un informe justamente sobre lo que significa el perro Molina y demás donde vamos a ver a lo mejor una pequeña actuación tuya pero tiene mucho que ver con lo que significa la película ahora vamos a ir incluso a una a un inicio publicitario a un institucional y demás simplemente decirte gracias por haber venido gracias por ser de Marcos Paz y por mostrarnos que hay un montón de cosas que podemos hacer y en tu caso ser una muy buena actriz y que te encanta estar en los castings y siempre te siempre te convocan ¿no? la verdad que en ese sentido me siento una afortunada la verdad que sí porque este de hecho ayer se comunicó conmigo también otra productora en el cual voy a salir un poco ya porque mis papeles ya fueron todos muy serios y estructurados ¿no? este y era lo que estaba esperando y llegó 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 de la mano de una productora de las heras Maximiliano Vitata y Rodrigo González Gómez perdón este bueno que tienen un programa de humor que se llama La Perorata en el cual la estrella es el mini de Duro del Domar ¡oh! que bueno este bueno así que bueno próximamente en dos semanas estaré ya participando ¿no? del programa de ellos en el programa de ellos y tiene mucha mucha difusión y de paso bueno voy a pasar esto lo pueden ver este vía vía Facebook la página es La Perorata La Perorata La Perorata Sí en el cual los papeles que me van a tocar van a ser dos dos fueron los elegidos una como agente de seguridad este digamos este como controlando el piso de grabación y en la otra parte voy a hacer este de una nena con con dos hombres dos nenes vendrían a ser son normales que hacen experimentos y que se disputan mi amor así que feliz porque en realidad el humor para mí era lo que estaba esperando así que muy agradecida María agradecida estamos nosotros aquí en la televisión pública donde bueno te damos simplemente el deseo de todos los éxitos del mundo sé que lo vas a hacer porque te gusta lo que haces me encanta amo el arte y me encantó que estés en nuestro programa simplemente decirte gracias no muchísimas gracias a ustedes muy amable Rosita y todos la pasamos muy bien cuando fuimos a la Bumona a ver el Perro Molina para mí el Perro Molina fue una experiencia inolvidable una productora de lujo realmente trabajar con ellos para mí fue un placer inmenso mis compañeros todos yo te invito yo te invito a que te quedes a que juntos podamos ver todo lo que significa el Perro Molina y demás yo para no perder un poquito digo yo se me ocurre esto lo estoy diciendo en público y acá me miran del otro lado que iba a decir esta Rosita para no perder la hilación de la cosa para seguir ir banando yo pondría un separador y ya comenzaría primero con el informe del Perro Molina ah quería comentarte algo prepara yo te invito para que después hablemos sobre el tema ah si si yo te invito vos seguí acá conmigo por eso te digo para no perder la 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 ¿entendiste? bueno una cosa a mí no te gusta hablar Rosita a mí no te gusta hablar a mí también vamos entonces a un separador y comienza escuchen presten atención el informe del Perro Molina que se hizo prácticamente aquí en Marcos Paz con todo lo que significa instalaciones artistas después cortamos y contamos el reportaje que le hicimos a Daniel Cuarante y todo eso ¿te parece? bárbaro bárbaro pero el director queda en usted seguí disfrutando Marcos Paz La Otra Mirada Marcos Paz apuesta a la producción audiovisual el programa Marcos Paz Telefini promueve la articulación con productoras audiovisuales independientes para buscar una nueva relación entre el cine y la comunidad en el marco de este programa el intendente Ricardo Curuchet firmó convenio con el presidente de Cláudio Audiovisual de la provincia de Buenos Aires José Campuzano para fortalecer la articulación del municipio con los productores independientes y posicionar a Marcos Paz como polo de producción audiovisual dentro de la provincia de Buenos Aires Pedro Molina Antonio Molina es un directivo en decadencia que intenta sostener a cualquier costo el respeto por la amistad y por la palabra empeñada el drama amoroso del comisario Ibáñez y de su bella esposa Natalia quien se entrega de lleno a la prostitución contrariando así la voluntad de su marido le involucra a Molina con una tragedia de proporciones por lo cual nadie puede estar preparando el perro Molina muy bien estamos aquí justamente en el centro en la capital y viajamos justamente algún poquito de gente de nuestra ciudad para ver el perro Molina en esta calle tan importante que es corriente con quien estamos con el perro Molina hola como te va buenas tardes y un saludo para toda la gente de Marcos Paz bueno vos me estabas diciendo entre bambalinas que realmente te cansaste de agradecer en conferencias y demás a todo lo que es la ciudad de Marcos Paz cierto pero es lo normal lo que tengo que hacer porque la gente de Marcos Paz conmigo se ha portado muy bien la he pasado muy bien y tenemos que agradecerle lo hago yo y en nombre de todo el equipo y del director por el apoyo que nos ha brindado es muy importante trasladarse de un lado a otro a todo lo que significa hacer películas y demás con el apoyo del Inca pero en especial con el apoyo de la comunidad en este caso de la ciudad de Marcos Paz que es importante desde el municipio ¿no es cierto? seguro bueno eso es todo mérito de José que quiso filmar en Marcos Paz y quiso incluir a gente de Marcos Paz en su staff y para que haya una inclusión y no solamente una cosa sectaria ¿no? y me parece perfecto y de eso se trata el cine que hace José de incluir a toda la gente en donde él trabaja y en este caso fue Marcos Paz y totalmente agradecido porque nos ha dado todas las instalaciones ¿qué pasó cuando José te dijo quiero que vos hagas este papel quiero que vos seas el perro Molina? yo me quedé helado sinceramente no la podía creer y para mí fue un regalo del cielo sinceramente fue un regalo del cielo ¿te costó mucho personificar el papel? estudiarlo ¿qué pasó con tu papel? yo creo que es un papel difícil por el hecho de que un delincuente puede caer en el cliché y hacer lo que hace todos los demás gente que trabaja sobre el respecto a eso me dejé dirigir por José traté de sentir el personaje me deslicé y bueno y salió y salió esto acá no hubo método solo amor y corazón nada más bueno nosotros desde la radio y de la televisión pública te agradecemos mucho y nada el que estemos incluidos en una película tan importante y que abajo diga Marcos Paz nos llena de orgullo para mí también vuelvo a agradecer a la gente de Marcos Paz y a todo el apoyo que me ha dado y que me ha brindado y a todas las instalaciones en nombre de José del equipo y mío también muchas gracias muchas gracias a vos no por nada saludos bueno y estamos mirando las dos juntitas allí no solamente monitores como salimos bellas y demás sino que también estábamos observando esta nota que le hicimos a N40 cuando nos fuimos con este contingente de Marcos Paz al cine Gaumont para ver la película la exhibición de la película y hablar con los artistas ¿qué te pareció ese día? estuvo bueno ¿no? sí buenísimo la verdad que la repercusión de la película fue increíble el festival de Mar del Plata inolvidable inolvidable nos saludaban productores de todos lados del mundo conocimos actores internacionales se acercaban llenamos las tres funciones y una de las tres funciones fue con localidades localidades agotadas así que sabíamos que iba a gustar pero no nos imaginábamos que tanto ahora lo que yo estaba viendo siguiendo el Facebook de Daniel y de las noticias esta película está caminando y transitando distintos lugares de la Argentina estuvo en Pinamar ahora ¿dónde se va? en Pinamar ganó el premio CINMIS a mejor extracto social ¡qué gran! sí y bueno y el perro no murió sigue ladrando ah por eso Daniel le dijo que el perro no murió sigue ladrando sigue ladrando el perro y está yendo en distintos lugares sí, sí ya anduvo por Rosario por un momento bueno no te número no te nombro las provincias porque fueron un montón y el primero de abril va a estar en Bragado ah qué bueno el primero de abril va a estar en Bragado por eso el perro sigue ladrando por eso el perro sigue ladrando y creo que va a seguir ladrando María este es un programa este es un programa en el cual estamos mostrando todo este va a ser un especial fue un programa típico porque queríamos darle la importancia que significó el perro Molina la importancia de que vos estés aquí y obviamente este rendir homenaje a un amigo nuestro que para mí sigue siendo Marce ¿no? sí, sí y con un tono también para toda su familia y sus amigos ¿qué te parece? yo te invito a que veamos ahora sí la nota que realizamos en el cine Gamut en Capital Federal cuando fuimos con este contingente y en este caso vamos a hablar con algunos de los artistas no estuvieron todos pero ¿qué te parece? lo hacemos? dale dale, así lo vemos bien, Alberto aburrido Rodrigo ¿crees que hay algo como un voto? mmm mmm no y tu familia ¿qué está haciendo más? hola, Alberto tranquilo ¿te parece que no vale la pena? ¿vos eras amigo del que está preso o vos? no para nada es el veneno para cualquiera la hija empezó a descansar una vez que lo metieron preso parece una gatita de apretada que la tiene ¡oh, lujo! le dije Natalia ¿qué necesidad tenés? de andar putaniando ¡concultamente, aburrido! ¿y quién te ha contestado? que es la vida que le tocó que con vos se terminó definitivamente por si le ignoras ahora sos una delincuente y este comisario te traga es mi amigo así que yo soy el que decide si te tragas cinco años salís directamente por favor, hijo no me vergones se venía a saludar ¿dónde está? capaz te pido nada acá está decido que lo contiste ¿cómo hablas? ¡está en la última puerta! ¡está en la última puerta! ¿andas con calor, parece? ah, sí disculpe que haya entrado que no hay nadie tengo un muerto de sed, ¿sabes? y bueno, compañero ¿qué tiene la bomba? ¿así no? ¡está en la última puerta! ¡está en la última puerta! Bueno, en realidad soy un poquito al revés, eh. Primero vimos fragmentos de la película. Tenemos una función y estamos con algunos de los actores que participaron en esta película y cada uno me va a hablar sobre su personaje. Hola, dígame su nombre. Bueno, mi nombre es Rubén Sarmiento y estuve haciendo el personaje de Chacarero. ¿Y qué le pareció haber actuado en esta película? Me pareció muy interesante, muy... Una experiencia única, ¿no? Claro, sí, es una experiencia muy única y bueno, me siento mucha emoción por estar participando. ¿Y usted? Yo hago de policía, me llamo Horacio Florentín y bueno, aparte de eso, estuve también con parte de arte, los efectos de las armas también, y uno de los co-productores de la película también. ¡Qué grande, impresionante! Y acá tenemos un personaje de Marcos Paz. ¿Qué tal? Mi nombre es Leandro Salto. Bueno, mi personaje fue al estar ahí en el basural. La verdad me pareció muy contento y me había emocionado por haber grabado a Marcos Paz. Yo creo que tendría que seguir haciendo esto, la verdad muy contento. Apuntar al cine, apuntar a la gente y bueno, un perro molina impresionante. Bueno, muchísimas gracias y les agradezco a todos, les agradezco a todo, a todo el equipo, a José, a la gente de Marcos Paz que hicieron posible esto y una película hecha con el corazón, realmente, gracias. Esas caras, esas expresiones. Todavía la veo por segunda vez a la película, la vi en el avant-premier en Marcos Paz y la veo ahora. Hoy la vi con otros ojos, la entendí un poco más y me emocioné. Yo hice el personaje de La Visita cuando yo calmo a la mamá de Gonzalito por tener ese hijo adicto. ¿Vos parles francés? Bueno, 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 yo parlo francés, es una experiencia inolvidable para mí. Es la primera vez que puedo participar en una experiencia pareja. ¡Estás lindo! ¡Ah, me gusta mucho! Porque es uno de los idiomas que más me gusta. Muchas gracias, estoy muy emocionado porque es la primera vez, es una experiencia inolvidable que me pasó en Marcos Paz. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y haber visto la película hecha en Marcos Paz y que los que somos los marcos pacientes busquemos esos lugares, esos paisajes. ¡Uy, mirá! Mirá Fulano fue inolvidable. Gracias, chicos. Se merecen un aplauso y ustedes... Un aplauso. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! Feel my temperature rising Higher, higher It's burning through to my soul Girl, girl, girl You're gonna set me on fire My brain is flaming I don't know which way to go Bueno y así hemos entonces apreciado, compartido y pudimos disfrutar justamente de algo que me pareció importante dar cabida a nuestro programa porque es una película que se realizó íntegramente aquí en nuestra ciudad no solamente con las locaciones sino con los artistas y demás y tener a una actriz principal aquí con nosotros para mí también es muy importante así que simplemente gracias María No, muchísimas gracias a vos por la invitación la verdad que para mí es un honor estar en tu programa y bueno que me hayan recibido también No, sinceramente una vez se dicen nos tiramos florcitas, gracias vos no, no, vamos a pensar que hoy es un programa de artistas ¿no te parece? el artista de Marcelo el artista que hay en vos, en María y para todos los que están viendo en el canal 4 a partir de las 13.30 este programa que se llama Marcos Paz La Otra Mirada Ya volvemos No te vayas Marcos Paz La Otra Mirada ¿Sabes qué es Televisión Digital Abierta? Más de 20 canales de cultura arte, música, noticias cine, infantiles y todo el fútbol hoy en Marcos Paz ya son más de mil las personas que tienen el beneficio de TDA y vos podés ser uno más es muy simple solicitala en la Subsecretaría de Comunicación Pública en Belgrano 2187 comenzá a disfrutar la televisión digital abierta más plural más diversa gratis y en calidad digital desde cada rincón de nuestra ciudad fue un mensaje del municipio de Marcos Paz Chispa de Luz en los ojos veo quien soy junto a otros no tiene edad la escuela hoy dibujé mi nombre en letras quiero decir dar las gracias a Planfines por haberme permitido integrarme pude acceder ahora a mi título y dar las gracias por poder tener esta oportunidad de incluirme socialmente Marcos Paz y la otra mirada la escuela Marcos Paz apuesta a la producción audiovisual ¿Sabías que desde el año 2012 el municipio comenzó a desarrollar el programa Marcos Paz Fin TV? Que promueve la articulación con productoras audiovisuales independientes Para buscar una nueva relación entre el cine y la comunidad Durante este año fueron cuatro las películas rodadas en Marcos Paz Que convocaron a más de 120 técnicos, más de 70 actores Integrando a la comunidad en producciones de diversos perfiles Que llevaron los escenarios de nuestra ciudad a recorrer las pantallas del país y del mundo Este año además el internet de Curuchet firma un convenio con el placer audiovisual De la provincia de Buenos Aires Para que todas las productoras independientes de la provincia Sepan que pueden contar con Marcos Paz Para consolidar toda la diversidad de miradas que nos permite el cine ¿Por qué apostamos a la producción audiovisual? Porque estamos buscando nuestras formas de contar Porque creemos en la industria audiovisual como un motor para integrar Una gran diversidad de rubros artísticos y técnicos Porque queremos fortalecer los espacios de expresión de nuestra cultura y nuestra identidad Porque sabemos que hay talento y ganas Y creemos en la construcción de una gran red de trabajo que nos integre a todos Porque queremos que llegue el día en que ir al cine y hacer cine Hacer tele y prender la tele Sean experiencias igualmente cotidianas y transformadoras Aún así, Marcos Paz Film TV te invita a compartir el mejor cine El que hacemos entre todos Imagen Anda Marcos Paz Film TV La pajarera es pa' un anacus pa' Uy, chú, uy, jal, pa' Manatinguichu, manatinguichu Uy, chú, uy, jal, pa' Manatinguichu, manatinguichu Aila baila el continente del Tincuoy Despertándonos, contagiándonos Aila baila el continente del Tincuoy Agitando, enamorándonos Un pedacito del planeta que No pudiste, no, no, no pudiste, no Un pedacito del planeta que No pudieron, no, no pudieron Baila baila el continente del Tincuoy Despertándonos, contagiándonos Baila baila el continente del Tincuoy Agitando, enamorándonos Un pedacito del planeta que No pudiste, no, no, no pudiste, no Un pedacito del planeta que No pudieron, no, no pudieron Baila baila el continente del Tincuoy Baila, baila, continente a ti tú, encantándonos Baila, baila, continente a ti tú, bailando Un pedacito del planeta que no murió 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 Un pedacito del planeta Un pedacito del planeta que no murió 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, les gustó, así pensaba entonces, este artista callejero, un artista que es polaco, que bueno, vamos a poner curiosidades del mundo, no solamente artistas, sino hechos, cosas y demás, porque va a ser el nuevo bloque el que inauguramos aquí en nuestro Marcos Paz, La Otra Mirada. También quería decirles a todos que hay un montón de gente trabajando aquí para que esto salga al aire. Está Lito López, que también está en dirección de cámara, filma y demás. Está Vica Martín, que significa todo lo que es maquillaje, está en la producción. En la edición de todo lo que son inserts y documentales y demás está Pablo Lázari, bonito que siempre nos acompaña en todo lo que necesitamos. Está Sherry, está Sherry y un montón de gente que se va a ir acercando a nosotros y a esta producción para poder hacer así este Marcos Paz, La Otra Mirada. Si les gustó, nosotros nos vamos a ir y acá en decisión unánime vamos nuevamente a repetir lo que significó Marcelo Soto en nuestro programa, no solamente con la apertura, sino con su música y demás, para rendirle este, es muy pequeño el homenaje, pero simplemente estar con él y acompañarlo y estar con la familia y decirle que lo queremos, que lo queremos mucho. Marcelo Soto, sos lo más, un genio total. Por eso nuevamente con nosotros Marcelo aquí en nuestro programa. Y muchas gracias. Hasta el lunes. Música Y seguí viviendo sin favor Sino hacer hincapié en esas cosas Que de pronto no estamos acostumbrados a ver Y que son cotidianas Entonces yo les dije ¿Pueden hacer una apertura musical? Y ustedes dijeron que sí ¿Quién es el mentor de todo esto? El mentor de esto fundamentalmente Bueno, primera vos que nos hiciste el ofrecimiento De hacer la cortina Y después por supuesto se lo encargamos a Alejandro Que es nuestro musicalizador, nuestro arreglador Y fue un desafío para él Porque inclusive me habían cargado la letra a mí Y yo no me podía ocupar Porque estaba con otras tareas Y sin ser de Marcos Paz Más o menos encontró el mensaje Que vos querías que tuviera Que va a tener el programa Y en consecuencia iba a tener la cortina Además Alejandro prácticamente por teléfono fue todo Sí, sí La verdad que fue un encargo así medio multimedia Entre teléfonos y mail también que nos mandamos Sí, tal cual Y el concepto era justamente eso Mostró un Marcos Paz que no conocemos Pero que existe, que está Claro, sí, es lo que la consigna Y un poco la música Dijiste que quería que sea un poco de blues Algo así ¿Y quedó? Sí, primero empecé con algo electrónico Y dije No, no te gustaba No, no, porque en general hago cosas así más electrónicas Para programas y eso Pero bueno También por la característica del grupo Que quería que estemos todos Entonces Arme un tema para Dominica Para cantar en el programa Un lugar escondido Una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino Un misterio guardado Se espera en el mar por par Es porque estamos viendo La otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas Que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido Una esquina olvidada La vida que nos da más Un rincón en la plaza Un balcón adornado Espera en el mar por par Además dura un minuto Vos que sos el hermano de Alejandro Que lo conocés y estás en esto También no es fácil, ¿no? Seguirlos, seguir a un Grosso como Marcelo Vos estás en el bajo Cantás también Realmente maravilloso el grupo Sí, bueno, a veces canto Pero seguir a Marcelo No es fácil No, no No es fácil Me imagino Pero bueno También nos gustó Tiraste la propuesta Nos gustó Nos van a ver siempre Y bueno Es una forma de colaborar Y devolver lo que ustedes nos dan Cuando van a ver No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Mi primer amor Aquí estoy Pero aquí estoy Tan solo en la vida Tan solo en la vida Que es Que mejor me voy Un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Me voy A mí me encanta seguirlos Una porque El estilo La voz Estos acordes musicales Que ustedes insertan Dentro de lo que es el show Es maravilloso Y además me parece importante Vos que sos de Marcos Paz Marce Que podamos entonces En conjunto Mostrar esta apertura Que no solamente va a salir En un programa De la televisión pública Sino que se va a ver Siempre en internet No, no La verdad que Es una muy linda propuesta Primero porque nosotros Nos somos una amistad Y sos una de las personas Junto con Con un amigo Soy Que comparte Los recitales Que le gusta Porque nos han ido A ver a distintos lugares No solo en Marcos Paz Pero el crédito De todo Este tema Que se hizo Como cortina Del programa Es obviamente Absolutamente Mérito de Alejandro Porque lo compuso La música Compuso la letra Diseñó La voz Que tenía que ponerle Y después Nos encargó Bueno Julio Para que estemos todos Julio hizo el bajo Y Cristian Vázquez Nuestro baterista Bueno Puso todo lo que es La batería La percusión Que hoy Quiero excusarlo No pudo venir Porque trabaja Y estaba tratando De llegar Porque queríamos estar todos La verdad que queríamos estar todos Ahora decime Dominica Díez Desde hace cuánto Y 30 años 30 años por lo menos Yo te lo decía En una nota que no hiciste Que después se publicó Se puede nombrar En Argentinísima Que ya a esta altura Yo decía No es un grupo musical Somos un grupo de amigos Somos casi familia Y así nos sentimos Porque la verdad que Cuando tocamos Y esas cuestiones así La verdad lo disfrutamos mucho Justamente por el encuentro Entre nosotros mismos Y sabemos que convocamos A gente que al cabo De un determinado tiempo Más allá de la música Y de las letras De los temas Se encariña con la forma De ser de los integrantes De grupo Porque así como nos mostramos Somos Era la primavera del verso pálido De mis años de promesa Y de ese engaño ¡Esa! Cuando con el día Que había llegado El momento de alejarme De mi pasado Y gracias también Por estar en este proyecto De apostar A la nueva televisión En este caso Marcos Paz Que es uno de los municipios Que en toda la Argentina Tienen la primera televisión pública Y eso es muy importante Que nosotros podamos Realizar en este caso Distintos programas Como ser este Que va a ser Marcos Paz La otra mirada Bueno Es importante para nosotros También estar ahí Es un privilegio La verdad No, por favor Muchas gracias No, de nada Muy amable Para los invitados Pero que Obviamente descartamos Que en la otra mirada Va a seguir Y seguir Y seguir Y gracias a ustedes Más que nada Y Marce No se van a ir Porque antes de despedirnos Justamente Van a tocar Y van a hacer algo Que a ustedes Les gusta ¿No? Vamos a correr la mesa Esto es Televisión Verdad Así que dentro de un ratito Ya nos preparamos Y vamos a escucharlos cantar Muchas gracias Gracias Rosita Hace una foto Todos los días Al estor De vez en cuando Escuchas aquella voz Como de pan Y chonto De cantar En los alejos De la mente Con las ficharras Pero a la vez Existe un transformador Que se consume Lo mejor que tenés Te tira atrás Te pide más y más Y llega un hombre Que no joder Amar la libertad Siempre la llevarás Dentro del corazón Te puede corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé Con los hambrientos Los locos Los grises Fueron Los que estaré En prisión Hoy desperté Cantando esta canción Que ya fue escrita A su pie Mito atrás Y es necesario Cantar De nuevo Una vez más Donde estará Donde andará Mi razón Escondida en tu aliento Del mar Y quién soy yo Para entender Que en tus besos Me quedan tan solos Y a Dios No le temo al dolor Ni tampoco A ese frío Que encuentro Cuando tu mirada Atraviesa mi piel Acero y miel Acero y miel Acero y miel Acero y miel Debo elegir En tu sonrisa De niña inocente O en tu desnudez Veo que al fin Lo que genera Este odio Se va Se transforma En color En canción En calor En canción En color En canción No le temo Acero y miel Ni tampoco A ese frío Que encuentro Cuando tu mirada Atraviesa Mi piel Acero y miel 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 La dulce melodía de tus labios, mi espiritual es desochoso, ante ese ritmo dulce y delicado, mi mente deliró. Volando por lugares tan lejanos, un aroma violeta hacia un jardín, un buen que delirante y alojado, y una brisa golpeando en nuestro rostro, y una lágrima que dejó caer y al instante, y una sonrisa que tu cariño en mi rostro se estallara, y una palabra, te quiero, nacen de mi interior, es tan difícil estar por lejos de vos. La eterna salud de un tibio atardecer, embosderá tu cuerpo con sus rayos, vestida de belleza cantarás, poesías para algún amor lejano, a mi cuerpo te unirás. Con todos los resplandos, e iremos hacia un mundo donde el sol es para vos, para los dos. Y el tiempo nos toma de sorpresa, si la brisa se toma un ventajón, Si la cálima se seca, si tu cariño se apaga en mis deseos y los recuerdos me invaden, si tu canción de mi alma no marchó, será difícil poder estar sin vos. Y el tiempo nos toma de sorpresa, si la brisa se apaga en mis deseos y los recuerdos me invadenos.